Carlos Muñoz, famoso por humillar meseros y hacer de su propia humillación un acto viral Carlos, no te humilles así Acabó el año 2021 con una emotiva despedida, al menos momentánea, en la que pretende reinventarse, admitiendo que Sé que el personaje de Master Muñoz fue disruptivo, también se volvió ofensivo, frívolo y superficial, no me identifico Pero seamos honestos, porque Carlos estaba muerto desde aquel icónico Ya en serio, me puse a pensar, ¿por qué este personaje es tan llamativo? ¿Son sus explosivos sacos, su personalidad tan extrovertida, sus lentes tan retro o su barba poblada? ¿Qué problema mental tiene que tener alguien para irse a gritar al metro de la Ciudad de México cual nueva versión del Joker? Aún no son, que aún no son Aquí les va mi crítica, creo que hablamos de un individuo que desde siempre tuvo ciertas comodidades, ciertos privilegios Y que nunca fue demasiado consciente de ellos o lo fue demasiado Y justo por eso cree que emprender es absolutamente para todos y que el dinero es la medida del éxito Muy similar a lo que hoy los chavos llaman White Sican Sí, aunque sea moreno, porque tenemos una cultura racista y clasista bastante curiosa Carlos Muñoz es un creador de contenido digital Cito las cifras que tiene Aproximadamente un millón de seguidores en Instagram Cuatro mil seguidores en Facebook Cincuenta y cinco mil seguidores en Twitter Poco más de un millón de suscriptores en YouTube Y casi dos millones de seguidores en TikTok Menciono las cifras porque es algo de lo que el hombre parece sentirse bastante orgulloso Y ojo, porque como yo siempre he dicho Las redes sociales no determinan el calibre de una persona Pero, pero, si nos habla del impacto que puede estar teniendo Y eso es peligroso Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad Además tiene un par de empresas dedicadas a la consultoría inmobiliaria Y a la promoción de emprendedores Cosas que yo no entiendo porque no tengo mente, tiburón Además de que es conferencista Si googleamos cuánto cuesta asistir a una de sus conferencias Este sitio llamado Medio Tiempo Dice que aproximadamente unos 15 mil pesos dependiendo La verdad yo creo que se quedan un poco cortitos en el precio ¿En dónde Carlos enseña? Sobre negocios Francamente creo que este sujeto Y todos aquellos que lo siguen cual Minion Vieron la película de Love of the Wall Street Y quedaron impactados con esta escena Prendeme esta pluma DiCaprio, ten mucho cuidado con lo que enseñas Y francamente tengo la impresión El presentimiento de que la mayoría de las personas Que llegan a pagar un curso de Carlos Muñoz Son mis reyes Hijos de papi que están esperando a que sus padres mueran Para arredar la empresa O personas demasiado optimistas Que creen que en verdad pueden hacerse millonaria En 5 o 7 pasos Lo cual convierte su optimismo en algo más como ingenuidad ¿No creen? Porque si es una realidad que tenemos que aceptar El capitalismo como modelo económico Si determina que si naces pobre mueres pobre Y la única forma de gastar en Yates y champaña es Nacer rico Ahora no polaricemos Yo mismo lo sigo Hay algunos consejos que da que me parecen Bastante prácticos y coherentes No todo lo que dice es pura mierda No creo que decirle a alguien que se esfuerce por emprender Y por mejorarse a sí mismo Y por conseguir un poco de mayor estabilidad económica Este mal De hecho ni siquiera dudo que muchos de los consejos Que Carlos Muñoz pueda dar a base de su propia experiencia Puedan funcionar Definitivamente el hate que recibe Carlos Muñoz Es por aquel emblemático debate con Diego Ruzarín Y a ver, a ver, a ver, a ver Honestamente Estoy cansado de ver a tanta gente Intentando imitar Y basar su personalidad en Diego Ruzarín Y no los culpo Ni siquiera culpo al mismo Diego Es algo que le pasa a cualquier persona que se hace viral Pero Hay que tener muy en claro Que ninguno de los dos tiene verdades absolutas Si me preguntan a mi Carlos Muñoz hace todo lo que hace Con las mejores intenciones Y mira que no lo estoy diciendo con sarcasmo Que su contexto lo haga agarrar En muchísimos detalles Bueno, es un poco otra cosa Sí, le quita muchos puntos Que actúe más como un vendedor de humo Es más, ni siquiera me sorprendería Que aquel show con el mesero Haya sido todo actuado Pero porque Todo para él es marketing De que la sabe hacer La sabe hacer Eso no se lo podemos negar Pero sí es nefasto Y es que lo he escuchado decir cosas Como que el pobre es pobre porque quiere Y que la culpa de la pobreza no es el gobierno Cuando, a ver, seamos muy precisos aquí El problema de la pobreza Sí tiene que ver con el gobierno De hecho el gobierno es el responsable Y es que lo cierto es que Al menos en nuestro contexto En mexicanos clase media, media baja No importa que tanta hambre tengas No importa con qué herramientas cuentes No importa que tan temprano te levantes No importa que no tengas ganas de superarte Con tengas en tu interior A veces te topas con pared Porque el sistema no permite que progreses Pero a ver, no vengo a hablar de ese tema Y admito que de momento se me escapa un poco de las manos Lo que quiero decir para concluir un poco Es que las palabras de Carlos Muñoz Toda esa motivación, una cosa exagerada Y no del gusto del todos Puede llegar a funcionar como ese primer paso Para un cambio de mentalidad Un cambio que sí puede significar un progreso Lejos de la cuestión económica O no tan alejada de ella, vamos Y al final un poco el problema que veo de fondo Es el querer tener siempre la razón Y en las redes sociales Y ojo, muy importante, escúchame bien Y el problema es No comprender que cualquier consejo Te lo de Carlos Muñoz Te lo de Diego Ruzarín Te lo de El Papa O te lo de cualquier otra persona Tiene que ser adaptado por ti mismo A partir de tus propias circunstancias A partir de tus propias circunstancias A partir de tus propias circunstancias Gracias por ver el video.